¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer nuestros partidos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer nuestros partidos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer nuestros partidos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer nuestros partidos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer nuestros partidos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer nuestros partidos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer nuestros partidos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer nuestros partidos? ¿Qué es lo que tenemos que pensar en hacer nuestros partidos?